¡Suscríbete al canal! No aplaudan, no aplaudan, bueno, podéis aplaudir, gracias, gracias, entonces, este mapa ya se ha adaptado para las versiones 1.6.4 y también para las sucesivas, es decir, la 1.7 y la 1.8, pues que está ahí en proceso de beta, creo. Entonces, ¿qué novedades hay en la 1.6.4? Bueno, podéis observar el famoso minimapa que tenemos aquí, que sale círculo, entonces podemos acceder a él, ¿veis? Control de minimapa, mostrar coordenadas, etc., o sea, que cambia un poco lo que es el minimapa. Ahora, ¿me gusta cómo está así? Sí, me gusta, me convence, entonces así se ve mucho mejor, fijaos, se ve en Full HD, si pulsamos la X, pues también lo tenemos aquí. De todas formas, lo que no aparece son, bueno, los marcadores se pueden ver desde aquí. Ahora, los marcadores ya no es como una especie de triángulo, bueno, triángulo, rombo, que teníamos ese rombo ahí gigantesco azul que se veía en el mapa, que teníamos en la 1.5.2. Ahora ya podemos elegir, si nos acercamos, ¿lo veis? Podemos elegir, primero, la letra que queramos, tenemos que pulsar la tecla B, y entonces decimos, yo que sé, esto es un punto, por ejemplo, y podemos elegir un color que aparezca en el Nether, que aparezca en el Dend, que aparezca por todo el mundo, etc., activado, sí, elegir color, y aparece aquí las coordenadas, entonces, eso por si queréis hacer, pues, vuestras ubicaciones, de esto es el estadio, esto es no sé qué, esto no sé cuántos. Bien, luego, mods que me he instalado, sí, me he instalado mods, bueno, veis el OptinFind, que está por aquí el OptinFind, luego, a ver si podemos acceder, a ver, opciones, bueno, sí, está el OptinFind, el OptinFind, perdón, veis, aquí están todos los ajustes del FOG, que sí, el OpenGL he quitado, la distancia lo tengo, teeny, más 16, máximos FPS, gráfico rápido, iluminación suave, no, el brillo claro, los detalles del servidor, de las texturas, calidad, etc., o sea, que por lo menos, dos elementos que son para mí indispensables. Luego, más mods, bueno, pues empezaremos los mods desde el principio, tenemos el famoso, ¿cuál? Railcraft, por supuesto, hombre, el Railcraft para crearos vuestras estaciones, vuestros, lo que sea, semáforos, los cambios de aguja, este pequeño trenecito que mola, y también, pues si queréis crearos vagonetas para estar unidas, o cosas así, o sea, todo impresionante, bien. Luego, el siguiente mod que yo creo que todos conocéis es este, el famoso Flans Mod, que ese es el que añade armas, aunque creo que hay algunas, como por ejemplo la Ballesta, creo, y creo que tenemos estas armas, aunque no sé si queréis que os las explique todas, pero de todas formas son las mismas armas, aunque a lo mejor cambia alguna arma novedosa, pero bueno, no pasa nada. Luego, el famoso vehículo, el Flans Mod, por supuesto, me he quitado algunos vehículos futuristas, o algo así, que no me gustaba, porque yo digo, yo creo que carga demasiado, tarda mucho en cargar, entonces digo, pues no merece la pena. Luego, aquí tenemos el Flans Mod piezas, o sea, para que podáis crearos vuestro avión, motor, tanque, bueno, tenemos aquí un famoso paracaídas, que eso tengo que verlo, mira, ¡médico! Tenemos un paquete de médico, o sea, interesante. Luego, tenemos las vestimentas, esto de Flans Mod, me hechas, no sé lo que es, pero bueno, agradecimientos, por supuesto, ahora que veo esto, quiero agradecimientos a Bélico, es que es el que me está ayudando muchísimo con esto de los mods, porque si me pongo yo, a lo mejor me he cargado el juego, tengo que volver otra vez a empezar, iniciar, etcétera, o sea, que para él, un aplauso, por supuesto, o sea, se le agradezco muchísimo con lo que me está ayudando, y también vosotros, que me estáis ayudando con, no sé, pues consejos, ideas, etcétera, o sea, a todos, muchísimas gracias, por supuesto. Luego, tenemos el famoso Furniture, para... a ver, Furniture no es lo mismo que fornicar, cuidado, que no es lo mismo los conceptos. Entonces, tenemos lo que son, pues, la silla, la mesa, las cabezas, lo de la chimenea, la lavadora, lavavajillas, esto, la mayoría de los mods que tengo aquí, funciona con el Forge, bajaros el Forge Universal, para vuestra versión, que también está. Luego, el famoso ComputerCraft, que veis, todo sigue igual, ahora tenemos los floppy disk, ahora me diréis, Dios, eso es rosa, sí, yo lo veo rosa, pero tú lo verás rojo, tú lo verás morado, yo soy del tónico, mala suerte. Luego, tenemos aquí lo que son los... las disqueteras de 3 y 1 medio, luego, también tenemos el RailCraft, aquí está el RailCraft, pues, para crearos, pues, vuestras estaciones, pues, todo, o sea, que me gusta, me gusta como está quedando esto, me encanta, sinceramente, bueno, o sea, impresionante. Luego, se me ha olvidado un mod nuevo, que ahora lo vais a ver, chicos, que es el mod del de Comps Alive, y me diréis, ¿y qué coño es eso de Comps Alive? Bueno, pues el Comps Alive, yo he pensado, vamos a ver, tenemos lo que son los carapollas estos, ¿no? Vale, pues mirad allí. ¡Uy! ¡Ha desaparecido! Tranquilo, vamos a buscarlo. Un cerdo volador, esto es lo que me encanta, cerdos voladores, mirad, flota, flota, Dios mío, uy, está por ahí el gato, nada, tranquilo, gato, que está por ahí. Luego, ¿qué más tenemos? ¡Mirad! ¡Un aldeano! ¡Es distinto! ¡Sí! Esto es el mod de Comps Alive, o sea, tenemos aquí un soldado, bueno, fijaos, a ver, vamos a hablar con él. ¡Oye! ¡Oye! ¡Richard! ¡Richard! Dice, ¿acaso no me escuchaste antes? Dije que te fueras. ¡Joder! Todo el mundo ahora se pone borde, cago en la leche. Entonces, el Comps Alive lo que nos permite, pues es eso, interactuar con los aldeanos. ¡Hombre! ¡Si hay reunión de vecinos! ¡Hola! ¿Qué tal? Este está dormido, este está dormido, este está dormido. ¡Ah! Bueno, mirad, se le cierran los ojos. ¡Oh! ¡Qué guapada! Vamos a probar a ponerlo de día. ¡Hostia! ¡Todos se han despertado! Tengo un arma, solo te aviso. Boris el panadero, debes de ser nuevo por aquí. ¡Ah! ¿Veis con este? Este lo que nos permite es interactuar. Entonces, por ejemplo, le damos botón derecho y digo, quiero interactuar. Vamos a hablar. ¿Por qué te diría algo así? Pero, ¿qué es esto, tío? A ver, este es... Bueno, aquí pone ánimo, triste, carácter, emotivo, Tristán, el bibliotecario. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Cómo estás? Dice, ¿de dónde has oído eso? No sé. Luego, voy a interactuar con este. Este es el panadero. O sea, este es infeliz y este está emotivo. Entonces, ¿en serio? No lo sabía. Bueno, pues, está bien. Está bien, está bien. O sea, aquí tenemos unos aldeanos que podemos interactuar con ellos. También podemos intercambiar cosas. O sea, le damos botón derecho. A ver. Botón derecho y digo, a ver, te voy a intercambiar... Pues, no sé. Me pides 10 de grava, por... y me das esmeralda, por... no sé qué pedernal. Vale, pues, perfecto. O sea, actúa como si fuera un aldeano normal, pero también tenemos lo que son, pues, bastante. Tenemos también hombres y mujeres. O sea, a ver, este hombre. Interactuar, charlar. He oído decir lo mismo. Este le podemos contratar, le podemos decir, sígueme, dice. No puedo dejar mi puesto. Vale, pues, nada. Especial. Le podemos contratar. Eso sí, tenemos que coger lo que es oro para poder hablar con este tipo. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Y ahora, vamos a ver si puedo localizar a la mujer, que creo que sé dónde está, que con la mujer puedo tener hijos. Sí, o sea, os voy a presentar el mod, que es este, que es el Comsa Live. Podemos tener un niño o una niña. Anillo de compromiso, de boda o de compromiso. También tenemos, pues, editor de aldeano, que aquí podemos acceder. Luego, documento de familiar perdido, coronas, gravilla. Generar un aldeano macho o un aldeano hembra. O sea, que tenemos los dos. De todas formas, cuando podáis, cuando empecéis un nuevo mundo, si os instaláis esto, podéis elegir entre ser hombre o mujer. Y si os gustan los hombres o las mujeres. Yo, obviamente, he elegido ser hombre y me gustan las mujeres. Una forma, bueno, veis, aquí yo todavía no me he puesto el skin de Nico, pero tranquilos que me lo voy a poner, a ver si lo consigo. Y entonces aquí, mirad. ¡Oh, una tía! Estás por allí. ¡Oh, Dios mío! Me la puedo follar, me la puedo... ¡Uy, perdón! Me la puedo tirar. Interactuar, charlar. Estoy completamente de acuerdo. ¿En qué? ¡Qué lógica! ¡Ah! Si es que no hay lógica. ¿De qué estamos hablando? A ver, montar a caballo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que muchos ya sé que estáis pensando! No, no. A ver, especial. Pedir ayuda. No. Seleccionar casa. Montar a caballo. Esperar. Interactuar. A ver, una broma. Contar un cuento. Al menos debes protegernos de los zombies. Joder, pues no, tranquila. Que tú conmigo no te va a pasar nada. Vamos. ¿Me caso con esta tía? Mónica, la herrera. Es alegre, amigable. Interactuar, charlar. ¡Qué bueno! Así que sucedió después. ¡Oh, Dios mío! Se ha impresionado. Luego, chocar las cinco. Me alegro de verte. ¡Hombre! ¡Eso es que hay feeling! ¡Eso es que hay feeling! Y especial. ¿Me podré casar con ella? A ver, ¿cómo es? Interactuar. Filtear. Un regalo. Bueno, lo voy a dejar por aquí. No sé si queréis que me case con una herrera. De todas formas, dejármelo abajo en los comentarios. Esto funciona con el Forge también, creo. Y bueno, luego, en cuanto al mundo... ¡Uy! Ahí me ha habido un pequeño tironcillo del juego. Pero a ver, es normal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho fuera de cámara? Bueno, pues... ¡Uy! Ahí está. Perfecto. A ver, voy a aplicarle un zoom adecuado lo que es al mapa. Bueno, me tarda un poquito, pero a ver, es normal. Entonces, durante fuera de cámara, pues he estado aquí terminando de construir. Haciendo lo que es el parque. Fijaos aquí cómo está quedando lo que es el parque. La estación, que también vamos a ver algunos elementos de la estación. Pero yo creo que la construcción más importante que estoy haciendo... Lo estáis viendo ahí y ahora me diréis... ¿Y eso qué coño es? ¿Qué es esto? ¿Qué estás construyendo? Bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, fijaos, ahí se ve lo de casa de Juanjo. Allá fui entonces. ¿Os suena este edificio? Vamos a acercarnos un poquito más. A ver. Nada, no, no suena. Y si me acerco y si hago así, ¿ya os suena? Esto, amigos míos, chicos y chicas, a ver si podemos subir un poquito para que se vea. Sí, algunos lo habéis adivinado, otros no. Pero estoy haciendo las famosas torres Kyo. Sí, las estoy haciendo ahora mismo. Bueno, sí, las estoy haciendo. Esta es una de las torres. Está así hecha. Bueno, no sé si puedo ampliar un poquito más el nivel. Si no, es que no quiero joderlo, por supuesto. Entonces voy a intentarlo. A ver, vamos a bajar, vamos a bajar un poquito. También he hecho por ahí una bonita carretera. Entonces ya os enseño construcciones. Entonces, a ver, opciones, ajustes de vídeo. Vamos a subirlo un poco. Vamos a ponerlo en corto. A ver si me deja. A ver, frames. Me va 23. O sea, tolerable, ¿no? Vamos a acercarnos. Y bueno, fijaos, fijaos, fijaos cómo me está quedando las torres Kyo. O sea, chicos y chicas, tengo las torres Kyo. Las Kyo, no. Torres Kyo. Kyo. Entonces, bueno, fijaos toda la estructura. La estoy haciendo también al otro lado. La estoy haciendo allí, lo que es la otra torre. Ahora, ¿esto cuánto le va a costar? Pues muchísimo. Si queréis el mapa así, tal y como está, yo os lo puedo dejar encantado. Bueno, aquí podéis ver lo que es una famosa carretera. Mi primer intento de glorieta. Aquí tenéis lo que es una glorieta o rotonda, también conocido así. Entonces, pues, perfecto, ¿no? Bueno, me está quedando esto, pues, de maravilla. Y bueno, os voy a enseñar ahora mismo. Nos vamos allá a la estación de tren. No es que haya avanzado. Bueno, fijaos. Todo esto, pues, se lo hice con el Wordedit. Aunque lo malo es que en la 164 no está el Wordedit. Eso es lo malo. No sé si estará el single Player Commands. No sé si estará. De todas formas, tengo que indagar. Bueno, ya estamos en la estación. Bien. Ahora me diréis, ¿hay algunos trenes nuevos? Por supuesto. Y hoy os voy a presentar dos de ellos. Así que vamos a quitar toda esta mierda. Porque luego no quiero tener aquí, pues, muchas cosas. Y ya, si eso, pues, lo dejamos por aquí. Entonces, a ver. Como trenes, os voy a presentar dos modelos de trenes. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. Y este aquí. Esto para mí son los más novedosos en cuanto a el train card. Esto, damas y caballeros, es... Uy, ¿no se ha puesto? Uy. A ver. Uy, que me ha ido un poco con la... Ahí está, chicos y chicas. Es el tren de alta velocidad. Lo tenemos en la 164. Ahora, ¿veis? Podemos tener aquí lo que es el tren. Y ahora, yo te selecciono. Vagón. A ver. No, no, no. Ven aquí. Ahí está. ¿Veis? Ya tenemos un tren de alta velocidad. Y el otro modelo que se nos puede presentar es... Señores pasajeros, por favor, vayan por la línea 4. Tenemos un metro de Nueva York. Increíble, chicos. Bueno, fijaos. De todas formas, también puedo acceder al tren. ¡Oh, mirad! Estoy... ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Es que es increíble este mod. Es que por eso me encanta. Mira, fijaos. ¡Oh! Estoy en el tren de Nueva York. Próxima parada. Cuartel general de los malos. Correspondencia con línea 69. Y línea 3 de cercanías allá. Es impresionante. Bueno, algunos controles han cambiado. Por ejemplo, ya no podemos salir con el botón derecho. Tenemos que salir con la tecla Shift. También podemos acceder a este de pasajeros. A ver cómo se ve por dentro. ¡Oh, Dios mío! ¡Que voy en primera fila, por favor! ¡Que voy en primera fila y en primera línea! Bueno, segunda, podemos decir. Entonces, impresionante. Impresionante. Bueno, y ahora, ¿cuál queréis que veamos? Bueno, vamos a encender este tren. Pero funciona y todos los sonidos van muy bien. Entonces, pulsamos la tecla R, como todos sabéis. Necesitamos Redstone, porque este tren es eléctrico. Entonces, Redstone. Vale, ya está cargando. Bien. A ver, salimos de aquí. Y, venga. Vamos a ver si podemos hacer movimiento. A ver si podemos. A ver si podemos. ¿No podemos o sí? A ver. A ver. ¡Ah! Que es que he puesto dos. Uy, que soy tonto. Uy, que soy tonto. Que he puesto dos trenes de estos. Madre mía. Que claro. No sé si lo veis, pero he puesto dos trenes. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Tengo Redstone. Tengo Redstone. Tengo... A ver. Accedemos a tren. Pulsamos R. A ver si esto lo puedo hacer bien. A ver. Mirad. Nos movemos. ¡Ah! Me dejó el vagón. Da igual. Los pasajeros que le den por culo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, trenecito! Mirad. Alcanzamos los 80 por hora. ¡Alcanzamos los 120! Y hemos descarriado. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Me encanta este tren, de verdad. Ah, bueno. No hemos oído lo que es la bocina, pero es impresionante. Y bueno, el tren de Nueva York, cuando lo vi, vamos, era impresionante lo que es el tren. ¡Oh, mirad! Estoy volando. ¡Qué bien! Soy un hombre volador. Entonces, bueno, fijaos. Es impresionante, tíos. O sea, no me digáis que para la 1.6.4 esto no mola. No me jodáis. Entonces, ya tenemos la primera línea de tren. Entonces, accedemos a ver cuál era la locomotora. ¿Era esta la locomotora? Sí, esta es la locomotora. Entonces, pulsamos R. Y... Vale, ya está cargado. Entonces... Uy, me he equivocado. De tecla. A ver, es la E. E. Bien. Ahora, señores pasajeros, por favor, accedan. Señores pasajeros, les informamos de que sean pacientes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Líneas 3! ¡Ay, no ha sonado la bocina! ¡No suena la bocina! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No, descarrilamos! ¡Ah, descarrilamos! ¡Ah! Ya está. Hemos muerto. No pasa nada. 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 ¡Buah! Impresionante, tío. Ahora, si queréis que... Bueno, si queréis el mapa, pues yo os lo dejo encantado. Ahora, eso sí. Va a molar muchísimo mi ciudad. Con todas estas novedades que tengo lo que es en el juego. Impresionante, chicos. Es que es la hostia. La hostia cuando vi el este dije, Dios, lo quiero. Lo quiero a toda costa. Y bueno, mi amigo, pues me lo ha podido instalar. Así que agradecimientos a él. Y bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Ahora, si queréis el nivel, dejádmelo abajo en los comentarios. Y yo encantado, os lo pasaré. Ahora, eso sí. Para los mods, tenéis que tener el Forge Universal. Que ese es el imprescindible. Bueno, fijaos las torresquillos, cómo se cargan. Ahora, tengo que ver un poco cómo puedo hacerlo para que quede en color negro. Que ya sabéis lo que son las torresquillos de aquí, de Madrid. Entonces, tengo que intentar averiguar cómo hacerlo. También las entradas. Que eso, uy, que se me ha quedado ahí pillado. La entrada, también tengo que hacer todo. Bueno, fijaos cómo es la estructura por dentro. Y está inclinado, sí, está inclinado, chicos. O sea, fijaos. Aunque lo veáis recto, está inclinado. Ahora, vosotros que tendréis a lo mejor alguna tarjeta gráfica más potente que la mía. Pues lo vais a poder ver muy bien. Ahora, fijaos hasta si bajamos aquí. Vamos a bajar un momentito para que veáis hasta la sombra. Porque la sombra es que es impresionante lo que hace sombra. Bueno, mirad. No sé si lo veis ahí, la sombra un poquito más oscuro. Pero fijaos. O sea, está inclinada. Os lo puedo asegurar aunque lo digáis. Pero si está recto, está inclinado, gilipollas. Entonces, sí, está inclinado. Bueno, mirad, mirad. Ahí está la inclinación. Son unos 45 grados, sí. Según lo que es el meridiano de Greenwich y todo esto. Entonces, si creéis el nivel, chicos. Yo encantado, os lo dejo. En la descripción. Ahora, eso sí. Pues yo que sé. Si llegamos a 10 visitas, pues a lo mejor pongo el link. Pero no voy a ser así. Entonces, si queréis el nivel, yo os lo dejo en la descripción, por supuesto. Ahora, para instalaros lo que es los mods que yo tengo aquí. Tenéis que bajaros el Forge Universal. Luego, ejecutar el juego para que cargue lo que es el Forge Universal. Y luego ya meter los mods. Yo que sé. Por ejemplo, el Train Craft. El Rail Craft. El Coms Alive. El Computer Craft. El Furniture. El Flans Mod. ¿Cuál más tenemos por aquí? El de las vías también. El Rail Craft. Yo que sé. Y bueno. Luego, si queréis, os puedo presentar qué novedades hay de la 1.6.4. Eso sí, lo puedo hacer en otro vídeo, por supuesto. Bueno, también tenemos aquí como una especie como de Too Man Items. Pero es otro... Otro... Digamos, a ver, es otro mod. Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Entonces, uy, se está haciendo de noche. Pero como yo soy Dios. Pues, hala, digo que es de día. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo con las torres. Creo que no se ve muy bien por la tarjeta gráfica. Perdonad, chicos. Pero es lo que tiene cuando la tarjeta gráfica no puede dar más. A lo mejor voy a intentar mejorar un poquito para que se vea bien lo que es el mapa. Bueno, fijaos ahí cómo está quedando. Ah, bueno, sí, se me olvidaba un edificio. Y de ahí lo dejo. Y es que estoy haciendo, chicos y chicas, el hospital. Pero ahora vais a ver cómo está quedando mi hospital. Es que tengo tantas ganas de enseñar todo que es que no me da tiempo. ¡No me da tiempo! Es imposible. Bueno, fijaos, aquí sigue todavía la carretera. Y ahí tenéis, chicos y chicas, el hospital. Bueno, todavía no hemos llegado. Ahí está el hospital. Fijaos qué bonito está quedando. Aquí entraríamos y ahí tendríamos lo que es información. ¡Doctora, doctora, doctora! ¡Me duelen los cataplines! Por favor, envíe a una enfermera. Eso también. Luego, aquí tenemos pues una entrada. La entrada pues cuando alguien viene con una ambulancia, ambulancia, ambulancia. Para que puedan entrar ahí los enfermos. El parking, que también lo estoy haciendo. Y también, chicos y chicas, he creado un puente de acceso. Que este puente de acceso es para aquellos... ¡Uy! Que se me ha pillado ahí, perdonad. Este puente de acceso lo que nos permite pues es acceder al hospital, a la segunda planta. Desde este primer nivel que tenemos aquí del juego. ¿Veis? Aquí podemos acceder. ¡Ah, venga rápido! Que llegamos a radiología. Aquí sí, me he basado en Team Hospital. Sí, por supuesto. Igual, me he basado en Team Hospital. Y tiene pues tres plantas. Nada más. Ahora, a lo mejor hago cuatro plantas. Y digo aquí, pues radiología. Aquí, inflaterapia. Aquí, pues de todo. Y bueno, pues nos despedimos con este bonito hospital. Entonces, sí, ya me cambiaré lo que es el skin de Minecraft. Que a ver cómo lo hago. Y espero que os haya gustado lo que es este vídeo, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos. Y nos veremos en el próximo vídeo de Minecraft. Así que, nos vemos, chicos. Adiós. Zas. Zas. Me mola lo que tengo en la 1-6-4. O sea, le damos botón derecho. A ver. Botón derecho y digo, a ver, te voy a intercambiar. Pues, no sé. Me pides 10 de grava. Y me das esmeralda por no sé qué. Pedernal. Vale, pues perfecto. O sea, actúa como si fuera un aldeano normal. Pero también tenemos lo que son, pues, bastante. Tenemos también hombres y mujeres. O sea, a ver, este hombre. Interactuar, charlar. He oído decir lo mismo. Este le podemos contratar. Le podemos decir, sígueme. Dice, no puedo dejar mi puesto. Vale, pues nada. Especial. Le podemos contratar. Eso sí, tenemos que coger lo que es oro para poder hablar con este tipo. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Y ahora, vamos a ver si puedo localizar a la mujer. Que creo que sé dónde está. Que con la mujer puedo tener hijos. Sí, o sea, os voy a presentar el mod. Que es este, que es el Comsa Live. Podemos tener un niño o una niña. Anillo de compromiso, de boda o de compromiso. También tenemos, pues, editor de aldeano. Que aquí podemos acceder. Luego, documento de familiar perdido. Coronas. Gravilla. Generar un aldeano macho o un aldeano hembra. O sea, que tenemos los dos. De todas formas, cuando podáis... Cuando empecéis un nuevo mundo. Si os instaláis esto. Podéis elegir entre ser hombre o mujer. Y si os gustan los hombres o las mujeres. Yo, obviamente, he elegido ser hombre. Y me gustan las mujeres. Una forma... Bueno, ¿veis? Aquí yo todavía no me he puesto el skin de Nico. Pero, tranquilos, que me lo voy a poner. A ver si lo consigo. Y entonces aquí, mirad. ¡Oh! Una tía. Estás por allí. ¡Oh! Dios mío. Me la puedo follar. Me la puedo... Uy, perdón. Me la puedo tirar. Interactuar. Charlar. Estoy completamente de acuerdo. ¿En qué? ¡Qué lógica! ¡Qué... ¡Ah! Si es que no hay lógica. ¿De qué estamos hablando? A ver. Montar a caballo. ¡Hostia! ¡Hostia! Que muchos ya sé que estáis pensando. No, no. A ver. Especial. Pedir ayuda. No. Seleccionar casa. Montar a caballo. Esperar. Interactuar. A ver. Una broma. Contar un cuento. Al menos debes protegernos de los zombies. Joder. Pues no, tranquila. Que tú conmigo no te va a pasar nada. Vamos. ¿Me caso con esta tía? Mónica la... La herrera. Es alegre. Amigable. Interactuar. Charlar. ¡Qué bueno! Así que sucedió después. ¡Oh! Dios mío. Se ha impresionado. Luego. Chocar las cinco. Me alegro de verte. ¡Hombre! ¡Eeeh! ¡Eso es que hay feeling! ¡Eso es que hay feeling! Y especial. ¿Me podré casar con ella? A ver. ¿Cómo es? Interactuar. Filtear. Un regalo. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. No sé si queréis que me case con una herrera. De todas formas, dejármelo abajo en los comentarios. Esto funciona con el Forge también, creo. Y bueno. Luego. En cuanto al mundo. Uy. Ahí me ha habido un pequeño tironcillo del juego. Pero a ver. Es normal. Entonces. ¿Qué es lo que he hecho fuera de cámara? Bueno. Pues. Uy. Ahí está. Perfecto. A ver. Voy a aplicarle un zoom adecuado. Lo que es al mapa. Bueno. Me tarda un poquito. Pero a ver. Es normal. Entonces. Durante fuera de cámara. Pues he estado pues aquí. Pues. Terminando de construir. Haciendo pues lo que es el parque. Fijaos aquí. Como está quedando lo que es el parque. La estación. Que también vamos a ver algunos elementos de la estación. Pero yo creo que la construcción más importante que estoy haciendo. Lo estáis viendo ahí. Y ahora me diréis. ¿Y eso qué coño es? ¿Qué es esto? ¿Qué estás construyendo? Bueno. Os lo voy a enseñar. Bueno. Fijaos. Ahí se ve lo de casa de Juanjo. Allá. Y entonces. ¿Os suena este edificio? Vamos a acercarnos un poquito más. A ver. Nada. No. No suena. Y si me acerco y si hago así. ¿Ya os suena? Esto. Amigos míos. Chicos y chicas. A ver si podemos subir un poquito. Para que se vea. Sí. Algunos lo habéis adivinado. Otros no. Pero estoy haciendo las famosas torres Kyo. Sí. Las estoy haciendo ahora mismo. O lo que sé. Bueno. Sí. Las estoy haciendo. Esta es una de las torres. Está así hecha. Bueno. No sé si puedo ampliar un poquito más el nivel. Si no. Es que no quiero joderlo. Por supuesto. Entonces voy a intentarlo. A ver. Vamos a bajar. Vamos a bajar un poquito. También he hecho por ahí una bonita carretera. Entonces ya os enseño construcciones. Entonces. A ver. Opciones. Ajustes de vídeo. Vamos a subirlo un poco. Vamos a ponerlo en corto. A ver si me deja. A ver. Frames. Me va a 23. O sea. Tolerable. ¿No? Vamos a acercarnos. Y bueno. Fijaos. 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 Como me está quedando las torres Kyo. O sea. Chicos y chicas. Tengo las torres Kyo. Las Kyo. No. Torres Kyo. Kyo. Entonces bueno. Fijaos toda la estructura. La estoy haciendo también al otro lado. La estoy haciendo allí. Lo que es la otra torre. Ahora. ¿Esto cuánto le va a costar? Pues muchísimo. Si queréis el mapa así. Tal y como está. Yo os lo puedo dejar encantado. Bueno. Aquí podéis ver lo que es una famosa. Carretera. Mi primer intento de glorieta. Aquí tenéis lo que es una glorieta o rotonda. También conocido así. Entonces pues. Perfecto. ¿No? Bueno. Me está quedando esto pues de maravilla. Y bueno. Y os voy a enseñar ahora mismo. Nos vamos allá a la estación de tren. No es que haya avanzado. Bueno. Fijaos. Todo esto pues se lo hice con el Wordedit. Aunque lo malo es que en la 1.6.4 no está el Wordedit. Eso es lo malo. No sé si estará el single Player Commands. No sé si estará. De todas formas tengo que indagar. Bueno. Ya estamos en la estación. Bien. Ahora me diréis. ¿Hay algunos trenes nuevos? Por supuesto. Y hoy os voy a presentar dos de ellos. Así que. Vamos a quitar toda esta mierda. Porque luego no quiero tener aquí. Pues muchas cosas. Y ya. Si eso pues lo dejamos por aquí. Entonces. A ver. Como trenes. Os voy a presentar dos modelos de trenes. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. Y este aquí. Esto para mí son los más novedosos en cuanto a el Traincraft. Esto. Damas y caballeros. Es. Uy. ¿No se ha puesto? Uy. A ver. Uy. Que me ha ido un poco con la. Ahí está chicos y chicas. Es el tren de alta velocidad. Lo tenemos en la 1. 6. 4. Ahora. ¿Veis? Podemos tener aquí lo que es el tren. Y ahora. Yo te selecciono. Vagón. A ver. No. 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 Ven aquí. Ahí está. ¿Veis? Ya tenemos un tren de alta velocidad. Y el otro modelo que se nos puede presentar. Es. Señores pasajeros. Por favor. Vayan por la línea 4. Tenemos un metro de Nueva York. Increíble chicos. Bueno. Fijaos. De todas formas. También puedo acceder al tren. Oh. Mirad. Estoy. Oh. Dios. 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 Como mola tío. Como mola. Es que es increíble. Este. Este mod. Es que. Por eso me encanta. Mira. Fijaos. Oh. Estoy en el tren de Nueva York. Próxima parada. Cuartel general de los malos. Correspondencia con. Línea 69. Y línea 3. De cercanías allá. Es impresionante. Bueno. Algunos controles. Son. Pues. Han cambiado. Por ejemplo. Ya no podemos salir con el botón derecho. Tenemos que salir con la tecla shift. También podemos acceder a este de pasajeros. A ver como se ve por dentro. Oh Dios mío. Que voy en primera fila. Por favor. Que voy en primera fila. Y en primera línea. Bueno. Segunda podemos decir. Entonces. Impresionante. Impresionante. Bueno. Y ahora. ¿Cuál queréis que veamos? Bueno. Vamos a encender este tren. Pero funciona. Y todos los sonidos van muy bien. Entonces. Pulsamos la tecla R. Como todos sabéis. Necesitamos. Redstone. Porque este tren es eléctrico. Entonces. Redstone. Vale. Ya está cargando. Bien. A ver. Salimos de aquí. Y. Venga. Vamos a ver si podemos hacer movimiento. A ver si podemos. A ver si podemos. No podemos. O sí. A ver. A ver. Ah. Que es que. Ah. He puesto dos. Uy. Que soy tonto. Uy. Que soy tonto. Que he puesto dos trenes de estos. Madre mía. Que claro. No sé si lo veis. Pero he puesto dos trenes. Vale. 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 Ya está. 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 Vale. Tengo redstone. Tengo redstone. Tengo. A ver. Accedemos a tren. Pulsamos R. A ver si esto lo puedo hacer bien. A ver. Mirad. Nos movemos. Ah. Me dejó el vagón. Da igual. Los pasajeros que le den por culo. Vamos. Vamos. Corre trenecito. Mirad. Alcanzamos los 80 por hora. Alcanzamos los 120. Y. Hemos descarriado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me encanta este tren. De verdad. Ah. Bueno. No hemos oído lo que es la bocina. Pero es impresionante. Y bueno. El tren de Nueva York. Cuando lo vi. Vamos. Era impresionante lo que es el tren. Oh. Mirad. Estoy volando. Que bien. Soy un hombre volador. Entonces. Bueno. Fijaos. Es impresionante. Tíos. O sea. No me digáis que para la 164. Esto no mola. No me jodáis. Entonces ya tenemos la primera línea de tren. Entonces accedemos a ver. ¿Cuál era la locomotora? ¿Era esta la locomotora? Sí. Esta es la locomotora. Entonces pulsamos R. Y. Vale. Ya está cargado. Entonces. Uy. Me he equivocado. De tecla. A ver. Es la E. E. Bien. Ahora. Señores pasajeros. Por favor. Accedan. Señores pasajeros. Les informamos de que sean pacientes. Vamos. 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 Líneas 3. Ay. No ha sonado la bocina. No ha sonado la bocina. ¿Por qué? Ah. Ahí está. No. Descarrilamos. Ah. Descarrilamos. Ah. Ya está. Hemos muerto. No pasa nada. 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 Guau. Impresionante tío. Ahora. Si queréis que. Bueno. Si queréis el mapa. Pues yo os lo dejo encantado. Ahora eso sí. Va a molar muchísimo mi ciudad. Con. Con todas estas novedades que. Que tengo lo que es en el juego. Impresionante chicos. Es que es la hostia. La hostia cuando vi el este. Dije. Dios. Lo quiero. Lo quiero a toda costa. Y bueno. Mi amigo. Pues me lo ha. Me lo ha podido instalar. Así que. Agradecimientos a él. Y bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ahora. Si queréis el nivel. Dejádmelo abajo en los comentarios. Y yo encantado. Os lo pasaré. Ahora. Eso sí. Para los mods. Tenéis que tener el. El forje universal. Que ese es. El imprescindible. Bueno. Fijaos. Las torres Kios. Cómo se cargan. Ahora. Tengo que ver un poco. Cómo puedo hacerlo. Para que quede en color negro. Que ya sabéis. Lo que son las torres Kios. De aquí. De Madrid. Entonces. Tengo que intentar. Averiguar cómo hacerlo. También las entradas. Que eso. Uy. Que se me ha quedado ahí pillado. La entrada. También tengo que hacer todo. Bueno. Fijaos. Cómo es la estructura. Por dentro. Y está inclinado. Sí. Está inclinado. Chicos. O sea. Fijaos. Aunque lo veáis recto. Está inclinado. Ahora. Vosotros. Que tendréis. A lo mejor. Alguna tarjeta gráfica. Más potente que la mía. Pues. Lo vais a poder. Ver muy bien. Ahora. Fijaos. Hey. Muy buenas a todos. Chicos y chicas. Joutuberos y demás. Seres que están creándose ciudades. ¿Cómo estáis? Sí. Soy yo. Juanjo Belic. En colaboración con Producciones de Yab. Y os traigo lo que es el siguiente episodio. ¿De qué? De Minecraft. Bueno. Nuevo episodio. Podemos decir. Porque sí. Chicos y chicas. Me he actualizado. Como habéis visto en el título. Estoy en la 1.6.4. Gracias. Gracias. Sí. Sí. No aplaudan. No aplaudan. Bueno. Podéis aplaudir. Gracias. Gracias. Entonces. Este mapa ya se ha adaptado. Y la 1.8. Pues que está ahí en proceso de beta. Creo. Entonces. ¿Qué novedades hay en la 1.6.4? Bueno. Podéis observar el famoso minimapa. Que tenemos aquí. Que sale círculo. Entonces. Podemos acceder a él. ¿Veis? Control de minimapa. Mostrar coordenadas. Etcétera. O sea. Que cambia un poco. Lo que es el minimapa. Ahora. ¿Me gusta como está así? Sí. Me gusta. Me convence. Entonces. Así se ve mucho mejor. Fijaos. Se ve en Full HD. Si pulsamos la X. Pues también lo tenemos aquí. De todas formas. Lo que no aparece. Son. Bueno. Los marcadores. Se pueden ver desde aquí. Ahora. Los marcadores. Ya no es como una especie de. De triángulo. Bueno. Triángulo. Rombo. Que teníamos. Ese rombo. Ahí. Gigantesco. Azul. Que se veía en el mapa. Que teníamos el 1.5.2. Ahora ya. Podemos elegir. Si nos acercamos. ¿Lo veis? Podemos elegir. Primero. La letra que queramos. Tenemos que pulsar la tecla B. Y entonces decimos. Yo que sé. Esto es un punto. Por ejemplo. Y podemos elegir un color. Que aparezca en el Nether. Que aparezca en el Dems. Que aparezca por todo el mundo. Etcétera. Activado. Sí. Elegir color. Y aparece aquí. Las coordenadas. Entonces. Eso por si queréis hacer. Pues vuestras ubicaciones. De esto es el estadio. Esto es no sé qué. Esto no sé cuántos. Bien. Luego. Mods que me he instalado. Sí. Me he instalado mods. Bueno. Veis el OptinFind. Que está por aquí. El OptinFind. Luego. A ver si podemos acceder. A ver. Opciones. Bueno. Sí. Está el OptinFind. El OptinFind. Perdón. Veis. Aquí están todos los ajustes. Del FOG. Que si el OpenGL he quitado. La distancia lo tengo. Tiny más 16. Máximos FPS. Gráfico rápido. Iluminación suave no. El brillo claro. Los detalles del servidor. De las texturas. Calidad. Etcétera. O sea que por lo menos. Dos elementos que son para mí. Indispensables. Luego. Más mods. Bueno. Pues empezaremos los mods. Desde el principio. Tenemos el famoso cuál. Railcraft. Por supuesto. El Railcraft para crearos vuestras estaciones. Vuestros. Lo que sea. Semáforos. Los cambios de aguja. Este pequeño trenecito. Que mola. Y también. Por si queréis crearos vagonetas. Para estar unidas. O cosas así. O sea. Todo impresionante. Bien. Luego. El siguiente mod. Que yo creo que todos conocéis. Es este. El famoso Flans Mod. Que ese es el que. Añade armas. Aunque creo que hay algunas. Como por ejemplo. La Ballesta. Creo. Y creo que tenemos estas armas. Aunque no sé si queréis que os las explique todas. Pero de todas formas. Son las mismas armas. Aunque a lo mejor. Cambie alguna arma novedosa. Pero bueno. No pasa nada. Luego. El famoso vehículos. El Flans Mod. Por supuesto. Me he quitado algunos vehículos futuristas. O algo así. Que no. No me gustaba. Porque yo digo. Yo creo que. Carga demasiado. Tarda mucho en cargar. Entonces digo. Pues no merece la pena. Luego. Aquí tenemos el Flans Mod. Piezas. O sea. Para que podáis. Crearos vuestro avión. Motor. Tanque. Bueno. Tenemos aquí un famoso paracaídas. Que eso tengo que verlo. Mira. ¡Médico! Tenemos un paquete de médico. O sea. Interesante. Luego. Tenemos las vestimentas. Esto de Flans Mod. Me echas. No sé lo que es. Pero bueno. Agradecimientos. Por supuesto. Ahora que veo esto. Quiero agradecimientos a Pelico. Es que es el que me está ayudando muchísimo. Con esto de los mods. Porque si me pongo yo. A lo mejor. Me he cargado el juego. Tengo que volver otra vez. A empezar. A iniciar. Etcétera. O sea. Que para él. Un aplauso. Por supuesto. O sea. Se le agradezco muchísimo. Lo que me está ayudando. Y también vosotros. Que me estáis ayudando con. No sé. Pues consejos. Ideas. Etcétera. O sea. A todos. Muchísimas gracias. Por supuesto. Luego. Tenemos el famoso Furniture. Para. Nos. A ver. Furniture no es lo mismo que fornicar. Cuidado. Que no es lo mismo los conceptos. Entonces. Tenemos lo que son. Pues la silla. La mesa. Las cabezas. Lo de la chimenea. La lavadora. La lavavajillas. Esto. La mayoría de los mods que tengo aquí. Funciona con el Forge. Bajaros el Forge Universal. Para vuestra versión. Que también está. Luego. El famoso Computer Craft. Que veis. Todo sigue igual. Ahora tenemos los Flopidies. Ahora me diréis. Dios. Eso es rosa. Sí. Yo lo veo rosa. Pero tú lo verás rojo. Tú lo verás morado. Yo soy Daltónico. Mala suerte. Luego. Tenemos aquí lo que son los. Las disqueteras de 3 y 1 medio. Luego. También tenemos el Railcraft. Aquí está el Railcraft. Pues para crearos. Pues vuestras estaciones. Pues. Todo. O sea. Que me gusta. Me gusta como está quedando esto. Me encanta. Sinceramente. Bueno. O sea. Impresionante. Luego. Se me ha olvidado. Un mod nuevo. Que ahora lo vais a ver chicos. Que es el mod del de Coms Alive. Y me diréis. ¿Y qué coño es eso de Coms Alive? Bueno. Pues el Coms Alive. Yo he pensado. Vamos a ver. Tenemos lo que son los carapollas estos. ¿No? Vale. Pues mirar allí. ¡Uy! Ha desaparecido. Tranquilo. Vamos a buscarlo. Un cerdo volador. Esto. Es lo que me encanta. Cerdos voladores. Mirar. Flota. Flota. Dios mío. Uy. Está por ahí el gato. Nada. Tranquilo gato. Que está por ahí. Luego. ¿Qué más tenemos? Eh. Mirar. Un aldeano. Es distinto. Sí. Esto es el mod de Coms Alive. O sea. Tenemos aquí un soldado. Bueno. Fijaos. A ver. Vamos a hablar con él. Oye. Oye. Richard. Richard. Dice. ¿Acaso no me escuchaste antes? Dije que te fueras. Joder. Todo el mundo ahora se pone borde. Cago en la leche. Entonces. Eh. El Coms Alive lo que nos permite. Pues es eso. Interactuar con los aldeanos. ¡Hombre! Si hay reunión de vecinos. Hola. ¿Qué tal? Este está dormido. Este está dormido. Este está dormido. Ah. Bueno. Mirar. Se le cierran los ojos. Oh. Qué guapada. Vamos a probar. A ponerlo de día. ¡Hostia! Todos se han despertado. Tengo un arma. Solo te aviso. Boris el panadero. Debes de ser nuevo por aquí. Ah. ¿Veis con este? Este lo que nos permite es interactuar. Entonces. Por ejemplo. Le damos botón derecho y digo. Quiero interactuar. Vamos a hablar. ¿Por qué te diría algo así? Pero. ¿Qué es esto tío? A ver. Este es. Eh. Bueno. Aquí pone. Ánimo. Triste. Carácter. Emotivo. Tristán. El bibliotecario. ¡Hombre! Hola. ¿Cómo estás? Dice. ¿De dónde has oído eso? No sé. Luego. Voy a interactuar con este. Este es el panadero. O sea. Este es infeliz. Y este está emotivo. Entonces. ¿En serio? No lo sabía. Bueno. Pues. Está bien. Está bien. Está bien. O sea. Aquí tenemos unos aldeanos. Que podemos interactuar con ellos. También podemos intercambiar.